porque anoche arribaron a Kingston, sede de ese próximo compromiso que tendrá de cara a la última ventana de la octagonal de la eliminatoria de CONTACAF. A ver, ¿cuál es el tema más relevante entrando a este partido? Por cierto, solo como información, ya tienen que estar terminando su reconocimiento de cancha. Estuvieron en el Independence Park a las 5 de la tarde hora nuestra, 6 de la tarde hora de Jamaica. Ya tendría que estar terminando su entrenamiento, el último entrenamiento ya listo para el partido. ¿No son dos horas de diferencia? Sí, porque son dos horas de diferencia. Bueno, pues, ponele pero las 5 de aquí y 7 de allá entonces. Tengo la hora de leer. Muy bien, ya hicieron el reconocimiento, ya se están preparando, tendrán charla después de la cena esta noche y mañana, pues, la típica rutina, ¿no? Pero nuevamente, el tema más relevante es cuál en estos momentos. Yo, más allá de un tema, es una duda. Dígame. ¿Cómo va a salir la selección? Porque ayer Hugo Pérez, en conferencia, bueno, no conferencia, dio declaraciones hacia el canal de YouTube de la Federación Salvadoreña de Fútbol y explicaba que tres partidos en siete días es algo ilógico. Por ende, todos van a jugar. No sé con qué nos va a salir ante Jamaica, no sé con qué nos va a salir... Una pregunta. ¿Será que, por lo que han comentado, que para muchos el partido de México es el partido cúlmico, pero será que se la va a apostar por todas, mañana y domingo, y el próximo contra México será el que... Pues eso también iría un poco a la visión de lo que estábamos hablando ayer, porque al fin y al cabo, donde se pueden obtener resultados o los cuatro puntos que de pronto yo decía que se podían conseguir, es contra Jamaica y contra Costa Rica. O sea, esa es la mentalidad de Hugo. Yo lo que sí creo, porque ya pasó en la llave anterior, es que sí va a haber rotación constante y los que fueron, se bajaron en el partido dos, entran de cambio en el tres. Bueno, tú mencionaste a Hugo Pérez, acá lo tenemos, veamos. Vamos a ver una alineación de parte de nosotros en el sentido de que son tres partidos en siete días, es ilógico, así es que yo pienso que todos van a tener la oportunidad de jugar, tenemos que monitorar básicamente el tiempo de ellos, los minutos, pero espero de que la alineación del jueves y del domingo y del miércoles puede ser que cambie un poco por causa de los minutos que hay que regularlos para los jugadores. Durante los últimos meses, tu hogar fue una fortaleza, devuélvele a tu hogar toda la vida que te dio. Corona tu reino, con Corona, la pintura buena. Y cuando nos casamos, encontramos este apartamento tan bonito. Pero siempre decíamos, me voy al estadio, mi segunda casa. Pobre el apartamento, siempre estaba solo. Y un día, viendo la tele, decidimos darle una manita de pintura. Bueno, para pintarla. Pero hace falta al niño que nos manche las paredes. Que el reino no tenga silencio. Contrata tu plan pospago Tigo para navegar en la mejor red con más gigas, redes sociales incluidas y lo mejor en deportes con Tigo Sport. Adicional, recibí al contratar el mejor entretenimiento con Amazon Prime Video y HBO Max y los mejores smartphones en planes desde 23 dólares con 99 centavos mensuales. Contrata ya y se parte de la mejor red, la red de los salvadoreños, Tigo. Diana, ¿qué nos tiene que contar? Ay, te tengo que contar que mañana juega la Selecta, mi querido Dani, a ponernos la azul y blanco. Mañana jueves, en vivo, por Canal 4, a las 4.45. Usted podrá disfrutar de esta octagonal, Jamaica, frente a El Salvador. Muy bien. Muy bien, a ver, mucho ha cambiado desde la última vez que El Salvador enfrentó a Jamaica. El pasado 12 de noviembre, partido que empatamos, ¿no? Jamaica ha cambiado de director técnico, ha habido un tipo de revolución en la interna de la selección de Jamaica. Dicho eso, entonces, ¿qué tan diferente se verá Jamaica mañana a la que vimos el pasado 12 de noviembre? Tuve la oportunidad, después de la fecha FIFA anterior, de hablar con un amigo mexicano que él vive en Jamaica y tiene una cuenta de Reggae Boys en español, en Twitter. Está muy de cerca, siguiendo lo que hace la selección de Jamaica. Él reclamaba y señalaba la mala administración que ha tenido la Federación de Jamaica con una selección talentosa. Porque si se hizo el esfuerzo para convencer a los Micael Antonio, para convencer a los Leon Bailey, para convencer a otros más que juegan en la Premier y que juegan en dimensiones inferiores, no se aprovechó realmente, no se explotó al máximo y uno de los mayores errores fue, en medio de la eliminatoria, cambiar de entrenador. Sí. Porque Theodore Whitmore se va porque lo echan. Y viene ahora, poca... Y era un director técnico querido por los jugadores. Sí, querido por los jugadores, pero también era muy complicado porque no jugaba nada tampoco. Ahora, tenía más tiempo, dejalo, respetalo. Al final, imagínate, le salía algo. Pero del otro lado llega Pojo, que dice en conferencia de prensa que hay que respetar al Salvador y que no está contento con muchos jugadores porque no se les ve esa gana de querer estar en la selección. Es lo que decía Pojo. Un entrenador que, lo mismo, ha tenido que llegar en un momento complicado, sin tiempo de trabajo y su selección tampoco funciona. Ahora, ese es un pésimo mensaje de un entrenador a sus dirigidos, ¿verdad? O sea, porque... O expresión también. Como demuestra en día que quieren estar en selección. Depende cómo lo tomen porque puede ser algo... Pero, pero, ¿sabes? Yo creo que eso también... El resultado ahí está. Quizá... Yo creo que un veterano quiso acudir a la convocatoria. Eso, yo creo que es un reflejo de lo que es hoy por hoy la selección de Jamaica. Una selección que ha tirado la toalla porque sabe que ya no tiene esperaciones. Y que junto a Honduras ha sido la peor. Pero sí es un error no aprovechar el talento que sí tenía. Ahora, fuere como fuere, Nelson, los jugadores mayormente convocados de liga local, nadie les va a quitar que tengan un promedio de altura mucho mejor que nuestro y largo de piernas para zancadas. Ok, pero dicho eso, es fabuloso. Y eso es lo que nos marca. Tienen un nivel de físico superior, pudiéramos argumentar sobre la selección nuestra en algunos aspectos. Pero, ¿qué tipo de rival vamos a ver, Manuel? Es que es un rival, es un rival que yo te digo, es un rival flojo. Es el rival más flojo de esta eliminatoria porque he tenido la oportunidad de narrar no solo un partido, sino varios partidos de Jamaica. Pero, pero, así como es un rival flojo, en algún momento, si vos no te paras bien, te van a complicar. Claro, es oportunista. Te van a complicar, es oportunista. Aquí, cuando iniciaba, ¿cómo quedamos con Jamaica? No le pudimos ganar. Casi perdemos. No le pudimos ganar. El cambio de entrenador puede cambiar su actitud de estos jugadores también. Que esta ya sería su segunda ventana, la ventana anterior ya estuvo. Exacto, porque han jugado tan mal y ahora cambiemos nuestra imagen, como decía el Salvador, quiere mantener la imagen que tiene, estos han quedado mal, busquemos cambiar nuestra imagen para bien. Y eso, yo considero que este partido no va a ser fácil. No, yo creo que no va a ser fácil. Fácil no va a ser, más aún de visita. Pero sí, suman tres derrotas consecutivas. De hecho, desde la última vez que jugamos contra ellos, que una victoria, tres derrotas, era un equipo que de repente venía de menos a más y nuevamente ahora viene de más a menos. Cuando les ganamos 2 a 0 en Liga de Naciones, que fue el partido previo al 1 a 1, ¿estaba dirigiendo ya Teodoro Witton? Sí, Wittmore sí. Si tenía mucho tiempo de estar dirigiendo. No tiene ninguna lógica. Y ese es, por eso te digo. Y ahí sí el Salvador fue superior. Por eso te digo. Este colega reclamaba precisamente eso y señalaba eso. Ahora, va a haber un punto también que no hemos tomado en cuenta y que no ha tenido a favor Jamaica durante toda la eliminatoria. No hay restricción, no están pidiendo ni cartilla de vacunación para ir al estadio. Es decir, que ese estadio puede ser que en algún momento tenga mucha afición. Hay que ver, hay que ver, ¿no? Hay que verlo. Si los veteranos ni siquiera están lo suficientemente motivados para acudir a la convocatoria, vamos a ver qué tan motivada estará la afición para ir y llenar ese estadio. Que si se llena, bueno. Y puede ser. Va a ser un factor, sin duda. Ok. ¿Quién será el nombre más intrigante de cara a este partido ante Jamaica? Para mí hay dos nombres, pero no es porque tenga los nombres, sino quiénes van a aparecer ahí. Uno es posición de Abraham de Verde. El otro es posición de Enrico Dueñas. Más allá de la disposición táctica, más allá del esquema, más allá del sistema que ponga en cancha, ¿quién va a suplir esas dos bajas? Y la ausencia de Roldán también, ¿no? Sí, la ausencia de Roldán. Sí, pero lo que pasa es que como Roldán juega en todos lados. Ahí vas a tener que llenar ese vacío con varias personas. Correcto. Y a lo que voy es las posiciones que ya sabemos, las nominales, Brian Andaverde interior y Enrico Dueñas suelto en el medio. Esas posiciones que ya sabes que son fijas, ¿quiénes? Más allá del sistema, ¿quiénes van a ocupar eso? Mira ahí, hablando del Andaverde, hoy jugó, ¿no? Con FA. O sea, yo... Casi todo el partido... ¿Qué es que se está preguntando, Hugo Pérez, ahora sobre Brian Andaverde? Creo que es lo mismo que nosotros. ¿Por qué no juegan? Sí, es que me extraño, ¿no? O no sé, y nos ayudan. Extraño. Y nos ayudan. O sea, que el Andaverde también estaba en la lista de los que ya no querían ser llamados. Me parecería raro. Son suposiciones las que estamos haciendo porque no hay claridad en la información. Pero me sorprende que hoy sea titular, sea titular y juegue casi todo el partido, si no es que juegue todo el partido y al final ya no lo pudo ver. Cuando en teoría estaba lesionado y que por eso no fue la selección. Ahora bien, ahora bien, suponete que yo te tiro una teoría y te digo, Mira, Brian Andaverde, saliendo de una lesión, se me ocurre que es mucho más lógico jugar contra la presión que te va a plantar Jocoro en el quiteño, que te va a plantar en Jamaica en Kingston. ¿Y la lesión qué tiene que ver con la presión? Sí. Porque tiene que reengancharse. Mira, Daniel... Pero hoy pareció que no estuvo lesionado. Vos si tenés una lesión, Daniel, jugás un partido o entrenamiento, tenés una lesión que no hay presión ni nada. Porque la exigencia también, este partido, en la situación que está FAS, también necesitan, tienen presión, tienen que correr. No los puedo justificando. Lo único que pregunto es, digo, no es una teoría absurda. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. En su momento, el Sarco pidió que la selección lo convocara a Brian Andaverde. Eso lo sabemos porque lo tenemos grabado. Yo me pregunto si la federación, la FESFUD, la misma selección, llegó a sus médicos a revisar a Andaverde. Porque hoy, te digo, en la parte que vive del partido, hoy jugó como juega Brian Andaverde. Juega bien y no se notaba que estuvo lesionado. Hoy lo vi al 100. Hoy lo vi al 100. Hay muchas preguntas. Y uno entra en especulaciones porque... Correcto. Hugo Pérez dijo que había jugadores que no querían ir a la selección. Y se... Ya sabemos de uno. Se dan estos casos, uno empieza a dudar. ¿Entonces qué pasa aquí? Será, no será. Será, no será. Y me sorprendería porque es titularísimo. Y si no es porque no fue. Exacto. Ahora, es bien interesante. Porque yo soy Hugo Pérez. Veo, escucho que jugó al 100%. Yo lo convoco para el domingo, ¿no? Puede serlo. ¿Por qué no? Puede serlo. Es fecha FIFA. Puede serlo. Recordemos que toda la labor de contención de los últimos dos partidos, básicamente, fueron de Brian Andaverde con la selección. Y si no lo convocan para este ni para el otro, ahí sí podríamos reafirmar la teoría que tenemos. No, sí, pero Hugo también, ha sido bien claro, de hecho, los jugadores que no quieran estar en la selección, no los voy a llamar. Yo no estoy diciendo que el Andaverde no quiere estar, ¿no? Porque desconozco. No, por eso te digo, nosotros tenemos que suponer porque la información no es clara. Bueno, dejémoslo como lo es. Una duda, ¿no? Es un gran misterio, mucha incertidumbre, muchas preguntas, pocas respuestas. Ok. A ver, ¿a qué le estarán prestando mayor atención en cancha, mi mamá? ¿Cuál ha sido, Camila? Vos lo has mencionado. ¿Cuál ha sido uno de los mayores problemas de nosotros? Las transiciones defensivas. Ok. Ese punto mañana va a ser crucial porque el equipo de Pohol se fue a plantar al Rommel Fernández y se plantó también partidos atrás de la misma forma. Se cierra y cuando tiene oportunidad, mete a Ravel Morrison en el medio o a Bobby Reed en el medio, que son grandes lanzadores. Pelotazo largo. ¿No tiene a Miquel Antonio? Perfecto. Con alguien más lo va a tener que hacer. Pelotazo largo a las espaldas de los centrales. La velocidad. Para esa velocidad. Con eso vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque a Panamá en los primeros minutos del partido le hizo daño. Después se cae, como normalmente pasa con estas elecciones. Pero en los primeros minutos le hizo muchísimo daño. ¿Cómo se contrarresta eso? Bueno, cerrar filas. Y escalonado. Bien escalonado. Y ojalá. No dale mucho espacio porque lo que dice Nelson, le das espacio, te tiran un pelotazo y en velocidad te van a ganar. Y ojalá. Porque cuando tú hacías la primera pregunta, Álvaro, de los nombres que íbamos a tener bajo lupa, yo iba a poner a Kevin Santamaría si jugaba y a Eric Zabaleta si jugaba. Jugaba como regresaba después de tanto tiempo que se ha perdido con la selección. Y creo que si Eric Zabaleta entra de titular en buen nivel, puede traer cierto orden a la defensa. Va a traer como titular sin duda. Ok, rapidito. Para ganarle a Jamaica, esta selección de El Salvador deberá hacer qué? Jugar muy ordenado. Para mí simplemente moverle la pelota. Moverle la pelota. Moverle la pelota. Y controlarla, dominarla, ¿no? No dejarles espacios vacíos para que recuperen por la banda. O no le den la pelota, así es fácil. Sí, y pegar primero para que se sienta en confianza. Para ganarle entonces a Jamaica, Pájaro. Esta selección deberá evitar hacer qué? Que tenga el balón Jamaica, porque yo creo que el fuerte de nuestra selección es la posesión. Correcto. Tiene que tocar y que los jugadores de Jamaica no tengan para contrarrestar lo que decimos, de no meter pelotazos. Y algo que también, pelota parada en centro, no pueden hacer daño. Mucha o poca presión. Hay que salir a presionarlos. Sí. Sí, hay que presionarlos. Hay que presionarlos. Les cuesta salir de atrás. Pregunta, ¿irá salir los 3 con línea de 3 atrás? No creo. ¿Contra Jamaica? No creo. No, no sabemos. Todavía sigue siendo un misterio. Lo cierto es que estamos ya a menos de 24 horas para descubrir ese gran misterio. ¿Cómo va a salir la selección a jugar mañana en cancha? Solo Hugo Pérez lo sabe ahorita. Fiscal, vamos con todo. Se reactiva la octagonal mañana jueves, entonces, Jamaica frente El Salvador en vivo por Canal 4. Recuerde, Panamá, mientras tanto, va a recibir a Honduras también, a México contra Estados Unidos. Dios mío, un partido decisivo, sobre todo para México, que no ha podido pegarle a Estados Unidos en los últimos tres partidos. Y Costa Rica recibiendo a Canadá, el más fuerte hasta el momento de la zona. Así la jornada 12 de la octagonal. Camila, ahora paso contigo. ¿Qué noticias nos tienes?